El forraje hidropónico es un alimento a base de semillas forrajeras, agua y tierra, factores que en conjunto permiten la germinación de la semilla, la cual alcanza una altura de 25 centímetros, ideal para la alimentación de los animales. El proceso total del sembrado se realiza durante un periodo de 7 a 14 días para que se obtenga un forraje de alta calidad y nutrición. Para hoy la elaboración es de forraje verde hidropónico bajo un sistema que nos permite facilitar para que ellos lo puedan hacer en cualquier lugar, aún sin contar con un elemento principal de la hidroponía que son sus nutrientes. En este caso vamos a hacer algo diferente que ustedes lo van a ver durante el desarrollo de esta actividad. Necesitamos maíz, del cual vamos a pesar únicamente 250 gramos. Necesitamos una tapa agujerada para permitir que no se nos acumule el agua de riego. También necesitamos tierra abonada, necesitamos un blanqueador desinfectante, agua, necesitamos papel periódico y una bolsa negra que nos va a servir como cobertura y generar el efecto invernadero que necesitamos para la germinación. Dentro de este forraje vamos a encontrar muy fácilmente proteínas, vitaminas, minerales y fibra para la alimentación de nuestros pollos o gallinas. El primer paso para la siembra del forraje es el pesaje de las semillas. De esta manera se conoce la cantidad para realizar la cobertura total de la tapa agujerada y no tener pérdidas durante el procedimiento. Adicionalmente se debe hacer un lavado en la semilla, por lo que profesionales recomiendan agregar dos copas de cloro y dejarlo reposar aproximadamente un minuto. Pues para la siembra del forraje se debe contar con un elemento adicional como un desinfectante que permitirá la limpieza total de las semillas. Pasado el tiempo, hacer un lavado con abundante agua para evitar el daño de la semilla por el contacto directo con el desinfectante. El procedimiento de lavado se debe hacer dos veces, por lo cual volvemos a utilizar agua para hacer nuevamente la operación anterior de lavado. Hacemos el lavado, sacamos lo que flote y escurrimos nuevamente hasta quedar sin agua en el balde. Una vez desinfectada la semilla pasa al proceso de humectación por las primeras 12 horas. Es aconsejable que la semilla se encuentre ubicada en un lugar donde haya una circulación de aire efectiva, dejándola reposar mínimo media hora, para así evitar la presencia de hongos, ya que el proceso pregerminativo tiene una durabilidad de 25 horas, donde es aconsejable la luz. Al pasar esta hora, volvemos a humectar la semilla nuevamente con agua, con nueva agua la adicionamos a la semilla en el balde y la dejamos otras 12 horas, esperando que en este proceso la semilla se estrese y comiencen a hacer efecto todos sus procesos para germinación. Sobre esta tapa, lo que vamos a colocar es un colchón de tierra de aproximadamente un centímetro, que es de esta tierra abonada que tenemos aquí en la finca, en la vereda Cupiagua, y la vamos a utilizar como fuente de nutrientes. Para obtener un forraje de calidad, es preferible que este se cubra con papel periódico y bolsa negra, para que la humedad perdure por más tiempo. Según expertos, la temperatura influye en la etapa de germinación, por lo que se aconseja que no sobrepase los 20 grados centígrados. Cuando esté listo el alimento, puede ser suministrado en raciones, que en este caso son 10 gramos por gallina adulta, recomendando que no se excedan las proporciones, ya que puede causar malestares gástricos en las aves. En su cantidad aprovechable de 10 y 15 gramos respectivamente para las gallinas y los pollos, podemos obtener beneficios como una mejor coloración de la yema del huevo, tamaño del huevo, salud de nuestras aves, mejor plumaje, y un gran componente protéico para el crecimiento de tejidos y aumento de la producción. Durante los cinco primeros días de germinación de la semilla, esta debe estar iluminada, buscando que reciba aproximadamente nueve horas de luz diarias, para así poder producir forraje de alta calidad, ya que puede poseer un valor nutritivo entre el 17 y 20% de proteína.